Bueno, pues después de mucho buscar y buscar y buscar y ver que no se puede entrar por ningún lado Por fin le hemos encontrado, de repente ha salido dando una vuelta, así, sin más Así que vamos hasta la otra punta Madre mía, lo que he tardado en buscar a este tío, créeme, o sea, no es normal Por cierto, bienvenidos a Ghost Recon de nuevo con un nuevo capitulillo Venga, juega macho Ya te puedes lucir, porque es que te reviento Pégale un puñetazo, hombre, por gafotas Dale un puñetazo Dale un puñetazo Ya, pégale, o sea, pégale Dale, o sea, dale Dale, que le reviento Dale Bueno, pues nada Vamos a por las torres Bueno, en vista de que el tío este no tiene razones por las buenas Habrá que enseñarle que nosotros no amenazamos en vano Vámonos Lo veo, ya os alcanzaré ¿Cómo gira esto? Vale Lo tengo Bueno, pues vamos hasta allí, vamos a reventar la primera torre Verás como ha cambiado de opinión el chingado este El de qué chingado quieres Verás Buscamos torre de perforación, eh Atentos todos ¿Y esa no es una? Vale Madre mía, cómo ocurre esta cosa Uf, uf, que esto está lleno de peña Bueno, pues sin más ¿Qué hay que hacer con los de Santa Blanca? Pues lo hacemos con los de Santa Blanca Así está Llegamos y a reventar todo, cómo no Uf, uf, que me tumban ya Nada más bajar del coche Bueno, pues por rato de magia nos hemos cargado ya una Verás Verás la que les voy a liar ahora Vamos a ponernos aquí a cubierto Eso es Tranquilo, tranquilo Ahí lo tenemos Sí, sí, sí Trae, trae lo que queráis A ver cómo reviento esto ¿A granada? Pues a granada limpia Venga, una menos No tengo más granadas C4 Del tipo 8 Yo creo que disparándolo Vale Así que vamos por aquí por el camino Vamos a ir buscando más Decimos a esta gente que se venga conmigo Nos reagrupamos por lo que pueda pasar Perfecto Otro más No hay señales de enemigos por aquí Continúe la búsqueda Los soldados enemigos rompieron contacto y se retiraron Es hora de terminar la búsqueda Venga, chavales Vamos, 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 vamos Vamos a buscar la última La segunda torre Dice Madre mía Sí que está lejos, ¿no? Vale, o sea que para esta gente Una torre es un grupo de torres Venga, perfecto Dos kilómetros Un kilómetro Que se note que estemos en formamos Ahí a saco Corriendo por todos los lados Y esto se puede asaltar, ¿no? Perfecto Madre mía Ahí está Muy grimpeo Vamos Dos kilómetros, chavales A saco Sí, sí, sí Buscarnos por allí Buscarnos por allí Que verás La que te vamos a liar por aquí Sí, sí, sí Pero que lleguen allí Que nos busquen allí Como corre el tío este, ¿eh? Ya es que ni se cansa O sea, el tío va follado No puede ni con su alma Pero hoy sigue corriendo Oye, ¿qué quieres que te diga? Pero voy a pillar un vehículo de estos, ¿eh? Para Se me ha escapado Lo de disparar se me ha escapado No quería disparar Simplemente quería apuntar Porque normalmente se paran Pero bueno Se ha liado Se me ha liado Vamos ahí Vamos, vamos, vamos Giro a ras Tercera derecha Chicán Curva cerrada Gira a tercer izquierdo a ras Arranca, mete fondo Arranca No te digo nada Del tirón Le zumba, le zumba Ahí Y seguimos para adelante Venga Vamos, vamos 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 que llegamos Y que ni ir corriendo ¿Sabes? Vamos, vamos, vamos Vamos Estamos al lado, estamos al lado ya Quitamos música Hacemos curva ras Tomamos atajo Volcamos, nos volcamos Vale, buen atajo ahí Buen atajo Venga, un poquito más Esquivamos Esquivamos Entramos Ahí está la última torre de perforación Destruyámosla ¡Hostia puta! Mientras aquí dentro A la chavales Vamos a hacer rally Mientras voy disparando ¡Iiiiii! ¡Aaah! Vamos, vamos, vamos Vamos No paréis, no paréis No paréis Que le vamos a dar vueltas en círculo Nos cargamos a todos Como en el viejo este ¡Iiiii! ¡Iiiii! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Iiiiii! ¡Aaah! Mira, mira que granada Se va a comer de solo ¡Iiiii! Ahí tiene tropello ¡Bum! Y vamos para adentro ¿Dónde hay más coches? ¿Qué pensabas? ¿Que me vais a pillar? Vamos a ir reventarle, reventarle Que reviente ¡Babum! Y ahora es cuando hace ¡Babum! Ahí lo tienes Vamos, vamos Pero destrozada Me tenéis que destrozar Para inútiles Así se hace Eso es Venga, vamos Vamos, vamos Otro Otro Ya está ¡Uh! ¡Cómo pillo! ¡Cómo pillo! ¡Cómo pillo! ¡Cómo pillo! He visto hay otro cochecito de estos Muy majo Aquí lo tenemos ¡Chavales! A por la siguiente Del tirón O sea, es que no paramos No un stop ¡Ojo! ¡Ojo que granada! ¡Ojo! ¡Cómo la esquivo! ¡Cómo la esquivo! ¡Vamos, chavales! ¡Que no deje a la fiesta ¡Por el siguiente! ¡Yeehá! A ver si lo convencemos De que deje de trabajar A ver Pues nada Tú no giras Yo tampoco ¡Vamos! Vamos a por la siguiente Esto Esto está hecho Vamos a volver A hablar con el jefe de refinería Ya que nos hemos cargado Todas sus máquinas Y no va a tener más narices Sí, sí Acelera, acelera Venga ¡Hasta luego! ¡Adiós, crack! ¡Woo! Árbol Vale, seguimos 1,6 Espero que ahora el tío Este más visible Y no haya que buscarlo Como antes Tres días Para que apareciera O sea, le he buscado Por todo el mapa Y no estaba ¡Uf! ¡Qué convoy más rico, ¿no? ¿Hacemos un 2x1? Venga Vamos, vamos Vamos, que vamos a hacer un 2x1 Ahí, ahí Revienta 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 Que te vas, crack Toquecito Justo Para que Se destroce el camión Madre mía Su jeep Aguanta más que los míos Bueno, lo he dejado Porque me tengo que pirar Destrózale 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 Estás a punto Lo sabes Estás a punto Bueno Pues dale al helicóptero Bueno Vamos a centrarnos Vamos a centrarnos Que me despisto Pero vamos Lo tenemos Ahí, ahí Eso sí Nuestro cochecito Está Pues eso Como para Un golpecito más Bajar del coche Vamos a ver A ver, crack Retomemos la conversación Ya les dije Que la respuesta Es no Todo ha cambiado Santa Blanca prometió Que tus torres Estarían a salvo Y han fracasado El trato ya no tiene sentido Pero si dejo de abastecer Al cártel Me van a matar Y si sigues suministrando Precursores a Santa Blanca Reventaré todas las putas torres De Villa Vegas Que te queden Elige Pero que elección es esa Son peores que el Puto cártel No lo ven No tiene que ver conmigo Sino con hacer lo correcto Lo correcto No me hagas reír Supongo que no tengo elección ¿Verdad? Pues claro que no Depende Si te mato yo antes No Que ganas No me faltan Bueno Vamos a ver cual es la siguiente misión Por abajo ya está limpio Venga Tenemos una posible Inplicación de la residencia Del narco local Leidna de la casa E identificada ese caputro Yo piloto Vale Pues vamos hacia allí Y cuando estemos Seguimos Bueno pues ya estamos llegando La verdad es que estaba aquí al lado Esa de la refinería Pero bueno Vale Vamos a bajar aquí Entre estos árboles Justo en esta esplanada Aquí abajo Quiero que sobreviva el helicóptero Ahí lo tenemos Y a buscar la casa del jefe Vamos a ver si le hacemos así Y lo rápido Ojo Ojo ¿Por qué me veo a través de un árbol? ¿Por qué me veo a través de un árbol? Vale Vamos a hacer una cosa O sea que solo hay uno A ver si me ves Te puedo matar Ah o sea Me puedes ver Pero no te puedo matar Menos mal Está a puntito eso eh A puntito a puntito Pues ya está Si hemos encontrado la casa del jefe Esto está hecho O sea Más que hecho 24 segundos Para el siguiente reconocimiento Así que vamos a ir viendo A Peña nosotros Objetivo marcado Está cerca de unos civiles Y ese no me lo marcas Aunque sean los pies Marcando objetivos Tiene algunos civiles cerca Ese es un civil Pues eso aparentaba Vale La casa del jefe Ha dicho que parecía Que era esa Pero no sabemos cuál Vamos a lanzar aquí un drone Dice registrar la casa Del jefe Se puede saber cuál es A ver Vale Vale Esta es la casa del jefe No la que está marcada Venga perfecto Pues miramos a ver Lo principal Vale Nosotros estamos ahí abajo Yo he lanzado el drone Desde ahí que se ve Y que tenemos Uno ahí arriba Otro ahí Alguno posible por la casa Que hacemos así Y no hay nadie más Perfecto Pues mira A ver si se marca el tercero Venga Márcame el tercero ¿Marcada algún día el tercero? Ya sabemos que tienen conexiones con los pichos Vale Se acabó Dejar Al hombrecillo en paz Hombre Pues nada Entramos del tirón La he liado Bueno No la he liado Va bien Va bien Va bien Pues venga Del tirón Uh Le gusta mezclar al tío Es DJ Aquí tenemos El ordenadorcito rico Vamos a pirateárselo A ver ¿Qué nos cuentas? ¿Dónde estás? Echémosle un vistazo Vale Pues vamos a por A por lo que viene Es el helicóptero Que tenemos uno Aquí al lado A ver si te veo Pues no No le doy Esto no atraviesa ¿No? A ver Eh Si soma la cabeza Un poquito más Ahí Epa No le he matado Joder Pues sí que aguanta Tiros No Pues ha aguantado Tiros Bueno chavales Vámonos Uf Que lagazo Me ha dado ahí Venga Ya está Ya está Cubierto Cubierto Ahora cubridme Vosotros Idiotas Vámonos Teletransportación Ahí Ahí Cubridme Cubridme Como Dios Manda Vamos Bueno Pues 2,6 kilómetros Vamos a por él Terminamos con esta zona Y vamos a empezar Por una misión Que teníamos Luego después Pendiente De hace mucho tiempo Cuando nos cargamos A uno de A uno de la mano El cura El papa ese Así que Vamos a hacer esa misión Después nos cargaremos A los Segundos de a bordo Ahí iremos A por los primeros Y a por el líder Madre mía Nos queda Pues eso No hay menos niños No hay menos Bueno 800 metros Lo tenemos aquí ya Dice Encontrar el instituto De química O sea Es que ni me corto Verás la entrada Que voy a hacer Bueno Pues entiendo Que el instituto Debe ser Este edificio Incluso Puede que Nos han pillado Dice Pero si Me he puesto A disparar aquí Como un loco Vamos Os he puesto A disparar Como un loco Vale Vamos a ver Uy Que no puedo moverme No puedo entrar por aquí Tendría que reventarlo ¿No? Sin problemas Vamos a ver Te voy a dar Aunque sea atravesando Vamos a ver O te doy yo O te dan ellos Ojo 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 Que hay otro Bueno 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 Espera A este Si que le doy yo Ojo Ojo Como me están poniendo Ojo Acá ha subido uno Venga Vale Vamos a ver Troco ¿Queréis matarles rápido? Vale Me estoy entreteniendo mucho O sea Me he obcecado con el francotirador Y lo que tengo que hacer Es entrar a saco Vamos a ver Quiero que entréis a saco Ya está Sacamos el francotirador Nada Que no hay manera Es que si tiro una granada Voy a reventar el helicóptero Y no quiero Vamos Y dime quién hay Venga Del tirón A saco Una medallita Vale Hay que capturar a uno Eso significa Que puedo matar a todos Menos a uno ¿Dónde de arriba? No Abajo Vale Ahí está Va por ahí corriendo Chavales A por él Vamos 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 Piso de arriba Vale Está aquí Está aquí Lo tenemos Venga Cuéntanos lo que sepas Vamos Vamos ahí Llamadita Vale Vale perfecto Pues al mercado De la bruja De la bruja Vale Vamos a ver Vamos a pedir un helicóptero He pedido un vehículo A Pak Katari Madre mía Es que está on fire este hombre Está on fire este hombre Nomad Acabo de subir un vídeo Para ti Contiene algo de información Sobre el jefe local Vale Vamos a ver Vale El vídeo ya lo veré Y vamos A lo importante Hay Bueno pues Bueno pues Tres kilometrillos Directamente Vamos a ir ya por él Terminamos esto Y ya Luego ya Vamos a Por los jefazos O sea A sacos Sin más Así que una pausilla Y llegamos enseguida Bueno pues ya estamos Sobrevolando la zona Y del tirón O sea Es que me voy a poner Nicololado Me voy a tirar en paracaídas Chavales A por ellos ¡Wiii! ¡Ja! Vale Ya si eso Voy a donde es la zona ¿No? Y tal ¡Hup! Ahí Venga Vamos 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 que llegamos Mercado de la bruja Ya voy Ya voy Ya voy A ver si Caigo Encima del tejado No voy a poder No voy a poder La esquinita No, 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 no Uy Entramos en el mercado De la bruja El mercado De las brujas Aquí viene la gente A comprar amuletos De la buena suerte Pociones amorosas Y hasta maldiciones Para sus enemigos ¿En serio? Atentos Si la información Es correcta Jensen Debería andar por aquí ¿Pero qué coño Busca un tío Como Jensen En un sitio Como este? Sea lo que sea No es nada bueno Créeme Ya veo a Jensen Cogedlo vivo Vale Voy a pillar por aquí Hola Carac Atrás Soy científico Si, si Claro Putos fascistas No tenéis derechos Soy un ciudadano estadounidense Y negro además Vamos ahí Dale la boca Dale la boca Pártelo un diente ¿Dónde? Hacer el gilipollas Te mete un balazo En cada pierna ¿Está claro? Ahora cállate y tira Aléjate de mí Psicópata de mierda Vale Nos lo tenemos que llevar Y aquí hay un vehículo ¿No? Sí Yo también Mira Mira como disparo Mira como disparo Es que iba a coger su vehículo Pero es que Madre mía A ver Mándame un todoterreno Madre mía Es que es tan fácil Este hombre Es que al lado O sea Al lado no los pone Estás on fire Katari On fire Mira con que tranquilidad La ha metido dentro ¿Eh? ¿Cómo sabe? Voy a hacer así Y le voy a reventar el coche Me dirás que no aguanta el coche ¿No? Revienta por favor Mira como he dejado Ahora sí ¿Ves? Ya ha muerto de atrás Ya me he puesto tranquilo Vale Chavales Mariquita al último Madre mía Es que revienta hasta muros esto Buah Que exagerado Mira que bonito el mercado El mercado de la bruja No podéis arrestar a alguien Por ir a un mercado Dale La agazo Y se me va el coche Eres un científico ¿Qué coño hacías en un sitio Como el mercado de la bruja? Fabricar cocaína Es algo más que usar disolventes Y catalizadores Al menos yo no lo hago así Les compro los polvos A los brujos Para acelerar el proceso Y mejorar el resultado ¿Sí? ¿Como cuáles? Como los de mandarte a la mierda Es información confidencial Si queréis mi receta secreta A poquinar Dale la boca Si es que se lo merece Dale en toda la boca Sáltale un piño Bueno pues nada Voy a hacer una pausa Y bueno pues ya veis En un instante llegamos al sitio Mira Ya verás Y al hop ¿Ves? Sin tus polvitos mágicos Yo también acelero los procesos Macho Hay gafotas Que pocos aves del mundo Anda ven aquí Atrás Soy científico Sí Cuidado Cuidado Qué científico Vamos para adentro ¿Y nos pillan? ¿Aquí? Madre mía A ver canta Traviata No podéis hacer esto ¿Me oís? No tenéis jurisdicción legal aquí Y aunque la tuvierais Soy estadounidense Con un visado de trabajo legal Estás facilitando la fabricación De una sustancia ilegal Una sustancia ilegal Que proporciona ingresos A una banda de violadores Y asesinos No es mi problema No apunto a nadie Con una pistola No obligo a nadie A tomar drogas Todos decidimos En eso consiste De la libertad individual Me parece bien Llévatelo Y disparale en la cabeza ¿Eh? ¿Qué coño? Tiene razón Marcus No tenemos jurisdicción legal En Bolivia Así que voy a ejercer Mi libertad individual Y pedirle aquí A mi colega Que te vuele los putos Esperar ¿Tienes algo que decir? Escucha No podríamos Alcanzar algún tipo de acuerdo Por supuesto Me dices lo que quiero saber Y no te meto una bala En ese cráneo de sociópata Me parece bien Joder Vale Vale Os diré lo que queréis saber Hombre Ya está bien ¿No? Ya está bien Muchacho Ahora sí que sí Sí, sí Enfádate Es que en la boca Te daba yo En la boca Bueno chavales Pues lo vamos a dejar aquí Y el siguiente episodio ya Empieza lo bueno Bueno de verdad ¿Por qué? Porque ya tenemos a todos los pequeñines cazados Así que vamos a hacer la misión Que tuvimos después de este Que la dejamos en stand-by Y después vamos a ir cazando Uno a uno A estos de aquí Y después vamos a ir A por los trochos O este a por este Este a este Y este a este No lo tengo muy claro Pero le vamos a dar caza a todos Así que El sueño Estás muy cerca de pillar Así que adiós Chao Y nos vemos en el siguiente gameplay